Cuando escuchamos hablar de sequía en general, no somos capaces de saber si la información se está refiriendo a la sequía meteorológica o hidrológica. Voy a tratar brevemente de explicaros la diferencia entre una y otra. En el caso de la sequía hidrológica, sería aquella que tiene lugar porque las reservas de agua, las reservas hídricas, están bajo mínimos. Podemos ilustrarla de alguna forma con esta imagen, el fondo de un pantano totalmente desecado, el suelo agrietado. Puede ocurrir que haya reservas hídricas, que los pantanos estén con un buen nivel y sin embargo que estemos en sequía por déficit de precipitaciones. En este caso sí que tendríamos una sequía meteorológica. No ha llovido pero tenemos agua almacenada suficiente por lo que no estamos con sequía hidrológica.